Desde el día de ayer leí una publicación en Animal Político, es de Sergio Padilla Oñate, él es investigador del INCIDE, así con Y, Instituto para la Seguridad y la Democracia, investigador en temas de seguridad, pueden buscar su página, tiene algunas publicaciones interesantes, también están en Twitter, arroba INCIDE en lugar de Y, en la segunda es Y, INCIDE con Y, MX, arroba INCIDE MX, así en Twitter. Y es muy muy interesante porque estas son otras cosas, otros datos que yo desconocía. Obvio, lo preocupante que es la militarización en el país, pues lo sabemos, pero fíjense nada más lo que él reporta y la neta, pues yo no sé a dónde vamos a llegar, o sea, en el momento en el que los militares se enojen, ¿ustedes se imaginan lo que puede pasar? Es que les han dado todo y ahora tienen más que nunca. Su nota se publica en Animal Político el día de ayer, decía el 30 de noviembre, y le puso por título La silenciosa y preocupante militarización de las policías estatales en México. La estrecha relación que ha mostrado el presidente de la República con las Fuerzas Armadas en lo que va de su gobierno ha generado que el debate en torno a la militarización de la seguridad pública se centre en el nivel federal. La creación de la Guardia Nacional contribuyó a generar las modificaciones legales que permitieron a las Fuerzas Armadas regularizar su participación en tareas de seguridad pública hasta prácticamente el final del sexenio de López Obrador. A su vez, se ha podido constatar que el control de facto de la Guardia Nacional corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esas dos medidas de cierre se cierran las pinzas que permiten a las Fuerzas Armadas y principalmente al Ejército colocarse como la institución dominante en el campo de la seguridad pública a nivel federal. Mientras esos cambios se llevaban a cabo, una estrategia de militarización mucho más discreta, impulsada en los estados, se ha fortalecido desde las últimas dos décadas, es decir, la militarización de las policías estatales. Esta implica la transformación hacia lógicas de equipamiento, formación y operación de tipo militar. Una de las formas en las que estos procesos pueden desarrollarse es a través de la ocupación de puestos directivos por parte de personal proveniente de las Fuerzas Armadas. Dirigir las instituciones de seguridad pública a nivel estatal permite a los titulares acceder a recursos económicos para la ejecución de las políticas de seguridad pública de la entidad, tener una policía con la cual poder ejecutar una política de seguridad propia y ejercer cierto control sobre los municipios a través de la dotación de recursos y apoyo en sus tareas. Las policías estatales son instituciones encargadas de la seguridad de los estados, cuyo desarrollo ha sido caótico, puesto que han ido creciendo conforme a las necesidades de la población, se han convertido en un instrumento de los gobiernos estatales para desplegar su propia estrategia de seguridad y distinguirse tanto de la federación como de los municipios desarrollando capacidades muy disímiles. Miren, piensen en la furia negra, de eso es de lo que se trata. El gobierno del estado de Tamaulipas creó su propia corporación, la dotó de equipo y de tecnología y les dieron entrenamiento muy diferente a lo que ocurre en muchos estados. O sea, cada gobernador, y en este caso cabeza de res, está creando sus propios cuerpos de policía militarizada. La furia negra, eso es. Después de algunos años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno del delincuente Felipe Calderón, bueno, esto lo dije yo, lo de delincuente, algunas investigaciones advirtieron el arribo de militares a puestos directivos de las policías municipales y estatales, señalando el avance en los procesos de militarización de estas instituciones. Dos sexenios más tarde, resulta pertinente hacer una revisión del tema para dimensionar el avance de la influencia de las Fuerzas Armadas en las policías estatales. A través de solicitudes de información, realicé un rastreo de las personas que han estado al frente de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal u homólogas, verificando si su procedencia era civil o militar y cuánto tiempo habían estado ejerciendo el cargo. Las respuestas obtenidas fueron variadas e inconsistentes. Con base en la información disponible, el periodo de análisis que permitió realizar un comparativo entre la mayor cantidad de entidades fue de 2004 a 2019. Se obtuvo respuesta satisfactoria en 28 entidades. Los estados que no proporcionaron información fueron Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Colima. Acorde con lo anterior para este análisis, se consideran como indicadores de militarización el número de personas procedentes de las Fuerzas Armadas que han ocupado el cargo de seguridad pública y su tiempo de duración en dicho cargo. Y luego aparece este cuadro que les voy a mostrar. Según el cuadro, han tenido como Secretario de Seguridad Pública a un elemento que haya pertenecido a la Marina o al Ejército prácticamente todos los estados que proporcionaron información. Hubo algunos, los mencioné, que no proporcionaron información. Pues todos, por ejemplo, Tlaxcala ha tenido a tres militares como Secretarios de Seguridad Pública y cero marinos. Pero ha tenido tres, todos. Vean, por ejemplo, Guerrero. Pues Guerrero ha estado prácticamente militarizado. Nuevo León, Michoacán o militares o marinos. Pero han tenido a esos Secretarios de Seguridad Pública. Todos, todos, hasta Baja California, Sonora y Yucatán que no. Todos los demás han tenido cuando menos a un militar o a un marino como Secretario. Fuente dice elaboración propia con base a respuestas a solicitudes de información realizadas a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades. Este cuadro muestra que durante los 15 años analizados han estado al frente de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal como mínimo 46 militares y 14 marinos. Cuatro de cada cinco de esas instituciones han sido ocupadas al menos una vez por una persona proveniente de las Fuerzas Armadas. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Colima y Veracruz son las entidades que han estado dirigidas por militares más veces. Por el contrario, Baja California, Sonora y Yucatán no presentan rasgos de militarización. El número de personas procedentes de las Fuerzas Armadas que han sido secretarios de Seguridad Pública permite dar cuenta de qué tan recurrente ha sido la apuesta de los gobernadores por delegar la responsabilidad de la seguridad pública a una autoridad castrense. A su vez, resulta relevante determinar en qué medida los militares que han arribado a estos cargos han logrado influenciar a las instituciones que dirigieron. Para ello, se presenta su duración en el cargo por entidad federativa. Y aquí aparece, ustedes verán, el estado donde más tiempo han tenido a un militar o un marino en la función de Secretario de Seguridad Pública es Guerrero, 144 meses, luego Aguascalientes, 114, Nuevo León, 102, así hasta llegar a Coahuila, que ha tenido como Secretario de Seguridad Pública a un marino o a un militar durante seis meses. pero prácticamente todos. Ahora, ¿qué policía puede estar más influenciada por el pensamiento, la forma de proceder de los militares? Pues la de Guerrero y así, la de Aguascalientes enseguida, la de Nuevo León enseguida y así, así seguimos. Miren la de Tamaulipas, preocupante la de Tamaulipas, 72 meses. Entonces, este cuadro, segundo, eso es lo que muestra cuánto tiempo han tenido a un militar o un marino dentro de la estructura, formando parte de ella como Secretario de Seguridad Pública en todos estos estados. Si seguimos viendo el cuadro, ahora van a notar otras cosas. Las entidades en color negro de la gráfica de este cuadro que acabo de mostrar tuvieron periodos con secretarios provenientes de las Fuerzas Armadas pero interrumpidos por periodos de mandos civiles. Dicho esto, no existió ninguna entidad que haya estado dirigida por personal proveniente de las Fuerzas Armadas durante todo el periodo de análisis. Sin embargo, la apuesta por los bandos militares es muy clara en las entidades de Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas y en mayor medida en Guerrero que supera la década de secretarios de procedencia militar. Esta permanencia en los cargos por varios años permite la militarización de las policías. dos son las consecuencias preocupantes de este proceso. Por un lado, el arribo de militares a puestos directivos trae consigo la llegada de más militares a puestos de menor escala dentro de las instituciones. Ejemplos de esta tendencia son las entidades de Tamaulipas y Sinaloa, donde varias de las direcciones de sus secretarías han sido ocupadas por militares y marinos. La llegada de más personal con formación y experiencia militar a las instituciones de seguridad pública evidencia un desplazamiento de los civiles y dificulta la posibilidad de desarrollar políticas de seguridad que puedan atender las demandas ciudadanas. Por otro lado, apostar por militares y marinos para que dirijan las instituciones de seguridad pública estatal contribuye a que sus policías desarrollen formas de operación semejantes a las de las Fuerzas Armadas e incremente el riesgo de violación a los derechos humanos. Pues más que claro, ¿no? Los datos presentados sugieren que el avance de las Fuerzas Armadas en el campo de la seguridad pública es abrumador. Están consolidando su presencia y ejerciendo su influencia desplazando a los civiles de puestos clave para el diseño y la ejecución de políticas de seguridad ciudadana y transformando a las policías hacia esquemas de operación proclives a violar los derechos humanos a nivel federal y a nivel estatal. Acorde con lo anterior, es necesario desechar la idea del fortalecimiento de las policías y construir alternativas para su profesionalización, pero desde una perspectiva civil. porque ya tenemos bastante experiencia con lo que hacen los militares cuando están al frente de labores de seguridad pública que no les corresponden. Es muy interesante, esto ni siquiera, bueno, sabíamos que por ejemplo en Quintana Roo esta capela pues es militar, ha habido militares en algunos estados y que por ahí se mencionan, pero yo no sabía que fueran tantos, pues prácticamente todos los estados y algunos por mucho tiempo, los gobernadores prefieren a marinos o a militares como secretarios de seguridad pública, pues con razón las policías se portan como se portan, esta puede ser incluso una explicación de por qué las policías también le entran a los temas de desaparición, violación de derechos, secuestros, pues sí, sobre todo saben que ejecuciones extrajudiciales, porque acuérdense ustedes, los soldados, los marinos están entrenados para matar, pues con razón las policías, puede ser, las policías antes de investigar disparan, esto es muy muy grave, ahí se los dejo compas, saludos.